Los nombres de estas mujeres representan a las víctimas por violencia de género. En Castilla-La Mancha dos personas han fallecido este año a manos de sus agresores. Hoy se han recordado en la Casa Perona con un homenaje. Los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza, José Antonio Ruiz, han puesto el toque emotivo al acto. La actitud de algunos adolescentes y jóvenes ante la igualdad y contra la violencia de género, el alarmante incremento de agresores y víctimas, jóvenes y adolescentes, son un síntoma de la sociedad en la que estamos y nos muestran como las cosas no han cambiado y en algunas cosas vamos para atrás. Se ha reivindicado que lo que hace falta para luchar contra esta lacra son medidas más contundentes. Son muchas las voces que piden un pacto de Estado para que la violencia de género incumba a todos. Por todo ello, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se compromete a seguir prestando una atención integral y suficiente a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos. A desarrollar campañas de prevención de la violencia de género y de promoción del valor de la igualdad en colaboración con las administraciones públicas, especialmente la educativa, agentes sociales, movimientos sociales, sobre todo las dirigidas a la población más joven. Los actos de repulsa a la violencia de género organizados por distintas asociaciones y colectivos prosiguen esta tarde. Por ejemplo, la red feminista de Albacete celebrará un acto en la estatua nudista situada en el Paseo de la Libertad con música del Conservatorio.